¿Qué es el crimen en Santa Fe? En una época ocurrió el caso Feruglio con un cuádruple crimen en Santa Fe y además con lo que significan los femicidios y se viralizó por redes sociales un mensaje del marido de una de las víctimas hasta el día de hoy, obviamente con el dolor propio, pero pidiendo que se recuerde este caso en Santa Fe. Y la verdad es que cómo olvidarlo, porque fue un episodio realmente muy tremendo, aquel 29 de diciembre del 2017, cuando Solís terminó con la vida no solamente de su mujer, sino de cuatro personas más. Y Facundo Solís que mató a su expareja y a toda su familia, después inclusive detenido, mandaba mensajes, grababa videos, mostrando no solamente un acto de impunidad, impunidad, ahí lo estamos viendo. Era penitenciario, trabajaba en el servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe, mandando mensajes, amenazando gente, todo desde la cárcel. Todo desde la cárcel. Bueno, Solís que está en un pabellón especial, porque por el hecho de ser penitenciario se considera que no puede estar junto con otros detenidos en la provincia de Santa Fe. Pero bueno, ahora tres años de este terrible episodio que sacudió al país entero, porque fue un caso de trascendencia nacional, se viralizó un video de parte de lo que es, obviamente, pasar tres años después de esta situación y pidiendo que no se olviden, que no se olviden las víctimas, espero que no se olviden sobre todo lo que ha sido este tremendo episodio en Santa Fe, que además, insisto, aquel 29 de diciembre se cumplía un año del caso Feruglio, también, otro episodio tremendo en Santa Fe, en pleno centro además de Santa Fe, una parte de los crímenes que convirtió Feruglio en aquel momento, y un año después, ese cuádruple crimen, al cumplirse un año, se transformaba en un quíntuple crimen. La verdad que es muy tremenda la situación que vivimos aquel 29 de diciembre de 2017, bueno, ahora ya tres años de aquel episodio y la familia que pide que se recuerde, que no se olvide esto que aconteció en Santa Fe.